¿Qué se puede comprar de regalo en un aeropuerto? Tal vez un emparedado Es nutritivo No bro, porque alguien podría molestarse de que le regales un emparedado de cumpleaños Hola, hola, pequeñuelos Luisillo, ¿qué es esta silla majestuosa? ¿Dónde te encuentras? Pues amigos, nos encontramos actualmente en el aeropuerto de París Esta cosa es masiva, esta cosa es enorme Llena de curiosidades, como estas sillas giratorias Como esa persona de patas largas a mis espaldas Ah, por cierto, ya es navidad, miren eso Época navideña, jojojo ¿Qué saben cuál sería un excelente regalo navideño? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es acaso un camello utilizando ropa? Creo que lo escucho hablar, amigos Creo que lo escucho decir algo como Y a mis espaldas está ¿Qué es esto? ¿Es acaso un palomón usando una corona de rey? ¿Es el único irrepetible rey palomo? Así es, amigos míos Esta sudadera, diseño muy, muy, muy reciente También es parte de la nueva colección de ropa rey palomo Disponible en todos, en todos lados Ya este 6 de diciembre Vaya a escasos, muy escasos días De cuando ustedes están viendo esto Disponible en la tienda de la esquina más cercana a sus hogares En Oxos Vendedores ambulantes de semáforos No, no es cierto O eso ojalá fuera verdad Disponible en la tienda en línea El reypalomo.com Envíos a todas partes del mundo Estoy muy emocionado por esto ¿Qué tal este gorrón? Un tremendo palomo ahí Majestuoso Rodeado en el aeropuerto de París Por marcas como Cartier Chanel Herma Dios Para nada ¿Qué son esos chistes? ¿Qué son esas burlas? Rey palomo Es lo de hoy Bueno, les explico Les cuento Nos dirigimos en esta ocasión Hacia Tailandia Volé desde México hasta París Tengo una escala aquí de unas 3, 4 horitas Y de aquí tomo un avión directo hasta Bangkok en Tailandia Pues debemos tomar un transporte terrestre Hasta una ciudad que se llama Chonburi 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 ¿Cómo se pronuncia? No, no tengo idea, discúlpenme Pero ese es nuestro destino final La razón por la cual vamos ahí Es porque la chuletona preciosa se encuentra por ahí Le dije chul Hermosa, preciosa Te voy a visitar Ya te extraño Y hey Aprovecho para conocer Un nuevo país Sumar nuevos territorios A la bitácora palomés Así que vamos Nos espera una larga caminata Este aeropuerto realmente es masivo Creo que inclusive un paseo en tren No estoy bromeando Esta cosa es muy muy grande Tierras aeroportianas tailandesas nos esperan Vamos a darle Miren esto que locura El aeropuerto de París tiene videojuegos Tiene una sección de maquinitas Esta es como de videojuegos viejitos Y esta es de videojuegos nuevos Ah miren, tienen esta maquinita de Michael Jackson El chiste del juego, miren, es que vas así Y tú los aniquilas acá con tu pistolita y todo Pero hay un botón Que aprietas y aniquilas a todos Haces tu baile majestuoso de Michael Jackson Y boom, todos mueren Ahí va otra vez Mato a todos No hay manera de perder en esta maquinita Es muy sencilla Me imagino a Michael Jackson En una junta creativa Diciendo así de No El rey del pop No puede perder en su propia maquinita Entonces nunca pierde No hay manera de perder en ese videojuego Ok, había olvidado mencionarles Que es el cumple de Chule De hecho también por eso voy Para poder pasar sus cumpleaños con ella No les voy a mentir He estado un poco apresurado Estos últimos días Ustedes no han visto Las jornadas han estado pesadas Entonces realmente no le compré un regalo Ahorita me metí a una joyería A ver Y uff Chéquense las joyitas que me encontré A Chul le gustan mucho los insectos Como los escarabajos Mariposas y demás Entonces Estoy pensando llevarle Miren Es un set muy cool Que es esta pulsera De bichitos Luego viene este anillo De escarabajo En cuestión de anillo Es un problema No sé que talla sea Supongo que la más pequeña Ella es de dedos pequeños Como que su dedo gordo es así También existe el par de aretes Y existe la pulsera Entonces Creo que lo tenemos resuelto por ahora Chance también le compro Uno de estos audífonos Que ella no tiene unos Y siempre me los anda pidiendo prestados Entonces Chance unos audífonitos Puede ser Puede ser ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Siempre es complicado Intentar regalarle a alguna mujer Pero es bonito Como que sabes en su expresión Si realmente le gustó o no Es como Ah mi amor O como Ah mi amor Que padre Que bonito regalo Que bueno que te esforzaste Uno sabe No se dan cuenta Cuando lo hizo bien o mal Aún así creo que el esfuerzo Se agradece Ok Regalo comprado Siento la necesidad De ir por algo más Que se puede comprar de regalo En un aeropuerto No estaba listo para tanta presión Amigos míos Tal vez un emparedado ¿No? Un emparedado Es un buen regalo de cumpleaños Es sabroso Es nutritivo No bro Porque alguien podría molestarse De que le regales Un emparedado de cumpleaños Acompañado de un delicioso Batido de banano Así es nena Me encargaré de hacer Un batido De banana Eso estuvo Demasiado Demasiado lejos Oh si Audífonos encontrados Esto es un buen regalo De verdad creo que está cool Y ya esto lo complemento Con algo de mercancía De Rey Palomo Porque oh si Rey Palomo Es el mejor regalo Para toda ocasión Amigos Navidad Cumpleaños Bautizos Hanukkah Ya lo saben A la venta en unos días Ahora si vamos a abordar La aeronave Si creían que era broma Lo del jugo No lo era amigos 100% real No fake A ver que tal este avión Sin El de venida para aquí Estaba muy cool La verdad Estaba bastante impresionante Era de dos pisos y toda la cosa A ver que tal este Dos vías de acceso Eso está cool No se ve en todos los aeropuertos Y tan 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 Es este de aquí Ok Está cool Me gusta Está bien cool Que te reciben con un ganchito Para que pongas tu ropa Tu sudadera de Rey Palomón Tu almohada Para que duermas sabroso Frazada Y miren esto está chido Te reciben también con pantuflas La verdad me está gustando El servicio de Air France Nunca lo había tomado Primera vez Pero creo que en definitiva No será la última Detalles que en lo personal No me encantan de esta aeronave Miren Tenemos por ejemplo Estas filas de asientos de tres Y podemos ver que en efecto No son de las aeronaves más nuevas Vaya de estas Que yo ya les he platicado Que me encantan Que un asiento ve para acá Y el otro para acá Es como que te sientes más independiente Otro detalle chiquitito Que igual en el vuelo anterior noté Los asientos no se hacen totalmente cama Vaya no se hacen completamente horizontal así Sino que quedas más o menos como así Vaya sigue estando muy cómodo Sigue estando muy chido Pero sí no se hacen completamente horizontal Te quedas como así Como el sillón grandote Que tu abuela tiene en la sala Donde tu abuelo siempre se duerme Después de tomarse unas cervezas Y ocho whiskeys Más o menos así Pero bueno a relajarnos Que nos espera un largo Largo vuelo Hasta Tailandia Este vuelo es de 10 horas y media Tal vez 11 Dependiendo de diversos factores Wow esta travesía ha estado larguita eh Fueron como 10 horas de México a Francia Unas 3-4 horas de espera Ahorita otras 10-11 Órale Tantas veces que he hecho el reto De 24 horas viajando Y nunca le he puesto así a un video Tal vez a este le ponga así Es un título viral 24 horas en el aire Termina mal Con mi ex Volvemos Despeguemos Abramos nuestras alas Paloméscas Hermosas tierras Bangkokianas Tailandesas Nos espera Tailandia amigos míos Ya las cosas comienzan a estar escritas en tailandés Oh vaya que ya en poco tiempo no entenderé nada de lo que está sucediendo Comenzamos a ver lo que posiblemente es mitología tailandesa en el aeropuerto Órale me gusta eh Me gustan los aeropuertos que desde que llegas te hacen sentir como que en efecto estás en tu destino Si me voy a entender El tailandés se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda Cambié de una vez algo de dinerito La verdad es que no es la mejor opción cambiar dinero desde el aeropuerto Las tarifas son muy muy altas Pero hoy estoy en un país donde no sé que va a suceder Y nunca está de más tener algo de efectivo en tu mano Por lo que entendí me dieron 31 de estos por cada dólar Cambié 80 dólares Así que debería tener alrededor de 2.500 de esto Por cierto ya ni les platiqué Para venir a Tailandia se necesita visa ¿Sabían eso amigos? Al menos yo que soy mexicano necesito visa Si ustedes son de Sudamérica deben de saber que también en muchos países Les piden que tengan la inyección contra la fiebre amarilla Me parece hasta donde he escuchado Yo que soy mexicano nada más me pidieron el visado Que te lo imprimen directo en tu pasaporte Esto está cool mien Esta es la fila normal Pero la fila premium es para acá Y yo amigos como estaba volando con Air France en Business Me dieron este boletito para pasar por el carril premium Que al parecer te ahorra unos buenos minutos de fila Vaya está bueno Me gustan las aerolíneas que hacen eso Los aeropuertos que lo permiten Cuando te toca obvio Cuando no si te enojas Tenga su visa preparada Por supuesto que sí caballero La tengo por aquí Y bueno ya a partir de este momento no puedo grabar Así que nos vemos en un momento Les cuento que tal me fue Ok eso fue demasiado extremadamente veloz No estuve ahí ni un minuto Creo que es un tiempo record de pasar migración de un país amigos Bueno ahora otro paso importante que yo a menudo les recuerdo En la guía oficial de viajes de Luisillo Comprar una tarjeta SIM para tener internet Para tener llamadas en tu destino Comprar un paquete de llamadas de internet Desde tu país de origen Es una muy muy terrible idea Suele ser carísimo Se te suelen acabar los datos muy veloz En general es una mala idea En cambio si compras llegando a tu destino Créeme te puedes ahorrar valioso dinero Y estar aliado en corto con las compañías locales Vamos a ver Creo que este es el paquete que me conviene 4G ilimitado Por 15 días 500 baht Que son que? Como 15 dólares Está bastante aceptable Listo Así de barato Así de veloz Eficiente y económico Ya tenemos internet ilimitado Tailandés Ahora debemos llegar a nuestro destino Yo voy a otra ciudad No me quedo aquí en Bangkok Por ahora Sino que voy a una ciudad Que tengo entendido Esa unas dos horas La verdad para facilitar las cosas Y se tiene la creencia De que todo es muy barato Aquí en Tailandia Yo contraté por internet A un chofer privado Me llegó mi confirmación Por correo electrónico Y decía en el correo Que saliera por la salida 5 Que ahí me estará esperando Una persona con mi nombre En un letrero El problema es que Todas las salidas Tienen letras No tienen números Pero bueno Tal vez B En tailandés Significa 5 Esperemos Vamos a darle Nada que declarar Ese soy yo Pequeñuelo Y Oh Te creen Confían en ti Dicen Órale ese hombre No trae nada que declarar La salida es por aquí Caballero Pues muchas gracias Y oigan Ya desde aquí Está haciendo mucho calor Voy a salir velozmente Únicamente para corroborar Que tanto calor Está haciendo en Tailandia Oh cielo santo En efecto Esto está húmedo Y caliente Uff Estamos a 28 grados centígrados Según señor internet Y le creo Le creo Ok Esa noble señorita Me está ayudando con mi equipaje Espero que esté ya ella Mi chofer Y que no sea alguna ladrona Llevándose mis cosas ¿A dónde vas tan rápido? Huele Ah miren Este es el vehículo Y ese es el chofer Muchas gracias Muchas gracias Sí Bien Gracias ¿Cómo se dice Gracias en... Kapputap Kapputap Sí Kapputap El chofer es buena onda Sabe inglés Te incluye unas botellitas de agua Te incluyen unas toallitas Para refrescar tu rostro Y al parecer Por lo que veo En Tailandia Son muy estrictos Con no fumar En el aeropuerto Vi que decía Multa de 2000 watts Si fumas aquí Y aquí en el automóvil Multa de 5000 watts Uff Esos son Como 150 dólares Por prender un solo cigarrillo Muchas gracias brother Poner mis pulmones negros Y en adición a ello Pagarle 150 dólares al sistema No gracias brother Y llegamos Señorita Aleta Tiene mucho que no lo veo Como no Gracias por venir Y gracias por traerme mis regalos Me trajo Muchas papitas Me trajo una valentina La comida aquí pica La comida aquí sí pica Un chingo Pero no hay nada Como una valentina Amigos O sea no hay No existe Es una belleza Es correcto Como por tercera vez En este video No es mención pagada Nada de esto Wey valentina patrocíname Y estas según yo Si te gustan ¿No? Las takis fuego Todo lo que diga fuego O flaming hot Es lo bueno Denmelo Pelate Con valentina Que rico También le traje La merch palomesca Y bueno Ustedes vieron todo Ya es mi cumpleaños en dos días Aquí en Tailandia Y en tres días en México Entonces Celebranme dos veces Dos veces amigos Pero bueno amigos Yo ya disfrutare De la chula hermosa Y gracias por acompañarme En esta travesía Que estuvo larga Esperen uno que otro video De Tailandia No se si voy a grabar mucho Si les gustaría saber algo Aquí abajo en los comentarios Ya saben Ya tu sabes Nos vemos en unos días Con un video nuevo Ya sabes como se hizo Adiós en tailandés No pero puedo decir Ka pun ka Por ver este video Ka pun ka Que es como gracias Gracias Por ver Ok Entonces Lo tomaremos con una despeda Ka pun ka Ka pun ka Chao Chao Chao